El Santo del Día Abril 18 Beato James Oldo James de Oldo nació en una familia acomodada cerca de Milán en 1364. Se casó con una mujer que como él apreciaba las comunidades que venían con la riqueza. Pero un brote de la plaga hizo que James, su esposa y sus tres hijos salieran de su hogar y se fueran al campo. A pesar de esas precauciones, dos de sus hijas murieron de la plaga. James decidió usar el tiempo que le quedara para construir tesoros en el cielo y para construir el reino de Dios en la tierra. Él y su esposa se convirtieron en franciscanos seglares. James renunció a su antiguo estilo de vida e hizo penitencia por sus pecados. Él cuidó a un sacerdote enfermo que le enseñó el latín. A la muerte de su esposa, el mismo James se convirtió en sacerdote. Su casa se transformó en una capilla donde pequeños grupos de personas, muchos de ellos compañeros franciscanos seglares, acudían en oración y apoyo. James se centró en el cuidado de los enfermos y los prisioneros de guerra. Murió en 1404 después de contraer una enfermedad de uno de sus pacientes. James Oldo fue beatificado en 1933. San Juan Diego Radio, el mensajero de María.